Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo capitulito de Horizon Horizon Muchas gracias parceros por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traigo en cuanto a contenido Recuerden darle like, comentar, compartir, si les gusta, si no les gusta, cualquier cosita me la dejan allí en los comentarios Y con gusto lo responderé Bueno muchachos, no les quiero decir más tampoco Y también les quiero decir mucho Estuve explorando, como pueden ver, gran parte del mapa Vale, gran parte del mapa de lo que ya habíamos visto Bueno, porque era una reparte gigante Pero digamos que en esencia ya conozco mucho del juego Y pues fui adelantando como para tener más nivel, más armas y bueno, más cositas, ¿no? Pero en cuanto a la historia como tal del videojuego no la he continuado Pues la idea es que ustedes disfruten de ella, ¿no? Entonces lo único que estuve haciendo fue... Lo único que estuve haciendo fue recolectar prácticamente suministros, recursos y bueno, toda esta partidita para poder... ¿Cómo? Para poder pues mejorar al personaje y bueno, toda esta partidita, ¿no? Ahora si no siento más, se supone que la mision es... Ve a la caja Fumes Ve al fuerte de la frontera de la Carja No sé qué es... No he hecho nada como les digo Esto es totalmente nuevo para mí Se supone que es aquí donde tengo que venir Se supone que sí Pero lo malo es que... Ok, ok, ok A ver, esa era una misión, esa era una misión No ven, tapas ¿Qué? ¡Un corrupto! ¡Retocede, chica! ¡Esas máquinas son peligrosas! A ver, esa yo creo que lo puedo tomar Yo tengo la habilidad de corromper máquinas Yo creo que estas máquinas grandes Bueno, se supone que las grandes en las que están corruptas no las puedo dominar Se supone Tipo este... Bueno, este alien, yo no sé qué es este alien Corruptor Parece que no es ningún tipo de enemigo en específico No es simplemente un enemigo de aquí, ¿no? A ver, vamos a matar primero a este No, no es pa' acabar Vamos a acabar con este sapo primero Vení pa' acá, vení pa' acá ¡Vamos! Vamos, tapas Yo quería cogerlo Wow Wow Ahí no me pasa nada A ver, pilló el rata Wow ¿Qué rayos? Se supone que tengo que pelear contra el alien, ¿no? Dice que la parte débil es débil al fuego, osea vamos a tirarle flechita al fuego Ahi esta en una de esas Mira aquí esta la otra, la otra arma, la otra arma Holy shit Me supone que le tire, oh my god, my god, my god Vale, 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 vale Me supone que le tire en el, ahí, eso, tómalo nena Bien, me supone que, oh no, ya le acabo la, la, la debilidad Pero es que se va a atacar, venga, 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 venga Venga pa'ca nena Wow, me tiró una roca Vamos, vamos Venga pa'ca, niño rata Venga pa'ca, venga pa'ca, venga pa'ca Solo acérquese señora, eso ya Vamos, bien Último ataquecito y se va Mucha manera Hoy el sol brilla sobre nosotros A ver si vamos a poner los suministros que nos dejaron por aquí Sabrosito Sorongo, sorongo Songo, sorongo Ahí está Vení para que vaya a destruir otro más para acá arriba creo Bueno, me quito Sangresito el sapo ese También es cierto que me quito Ya voy Espérame nene Vamos antes de todo recolectar esas planticas de por aquí Creo que son medicinales o no sé Pero bueno, lo que podemos coger siempre en recursos de más No sabes que quieres El sapo Intenso Vení, ¿esa parte del mapa cuál es? Ok, es como otra aldea o algo así Ok Es la entrada a otra ciudad Supongo Supongo Vale A ver qué es lo que quiere Díganme Bueno ¿Ya pueden abrirme las puertas? Ya la huyeron Abran las puertas Y avisen al capitán Balán ¿Hacia dónde vas chica? A lo oeste A Meridian Ok Sal del fuerte Carja ¿Cómo así que sal? ¿No es el problema que te encuentras? Uy La senda de las piedras rotas siempre ha sido muy dura Deberías hablar con el capitán Balán Llegó de Meridian hace poco Lo encontrarás En el fuerte En un balcón a la izquierda Mirando hacia el valle Ok Gracias Nosotros deberíamos darte las gracias Por acabar con esas máquinas Camina bajo la luz Nora Ok Gracias Me supone que para no acá no puedo ir Punto habilidad Perfecto Próximo nivel Dice La ciudad del sol Descansar en la hoguera Dice ¿Cómo que descansar en la hoguera? No entiendo Voy a hacer algo Voy a viajar hasta aquí rápidamente Antes de todo Bueno ya tenemos una hoguera Esa misión se supone que ya la hice Voy a viajar un momentico hasta acá Voy a ver si al descansar Ya se Se O sea como que se completa la misión Porque pues Se supone lo que dice ahí Solo descansar en la hoguera No sé qué significará Pero voy a ver si llego Descanso y ya se elimina esa misión Bueno como tal se completa Vamos a ver qué pasa Acá creo que aquí Llegamos Descansamos Y creo que con eso Terminaríamos Una misión A ver si es cierto Ya carga Ya carga Carga Ya carga Sigue cargando No termina de cargar Vale Estamos aquí Vamos a echar una grabadita aquí Como siempre Rapidito Vale Creo que eso ya lo habíamos alcanzado Vale Se supone Se supone La venganza del honor A descansar En la hoguera Vale Pues vamos a la hoguera ¿No? Se supone que solo descanso Y ya gano O algo así A ver Guardado rápido Guardado Guardado Ok ¿Vale con quién? Tantos muertos Pero al menos Sobreviviste Buscadora Guardado rápido Ahora guardado rápido Vale 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 Cinemática No sé qué es Lo dejo allí Muchachos Pesar del diablo Una visión premonitoria ¿Alguna vez te preguntaste Cómo sería Cuando los antiguos Vivían aquí? No eres una Nora normal Eso me dicen Así que Nuestros exploradores Vieron campamentos En las ruinas Que vigilan el acceso Al anillo de metal Yo también Pero todavía Quedan uno o dos Empecemos ahí Y que no hablen De acuerdo Limpia los campamentos Y los enemigos Del anillo de metal No nos verán venir Yo me encargo De las alarmas Los valientes Esperan en cada campamento Te ayudarán A terminar Lo que empieces El honor a limpiar Campamentos Dos de tres Como les dije Yo estuve haciendo Misioncitas secundarias Es posible que Dentro de las que Limpiamos Bueno ya estaba esa Y se supone que ahora Tenemos que ir a otra Que tenemos que ir Y limpiar Bueno entonces Tenemos que ir hacia allá Y pues nada Vamos hacia allá ¿No? Vale Queda 400 metros Aquí cerquita Por aquí Bajo rápido Aprovechamos Hacemos lo de la limpieza De la venganza De los Nora Igual Esta es misión principal Según lo que me dice Aquí en la En el curso de misiones Es principal Pues pues nada Vamos a terminarla Y luego ya seguiríamos Con la otra principal Igual todas son principales Se supone ¿Me siguen? ¿Me siguen? Hay alguien que me está Haciendo bulla Bueno se supone que es Hacia allá Limpiar los campamentos Ya limpiamos Dos de tres Perfecto Solo faltaría el último Y lo terminamos Creo que hay restos Parece que irán como Escenarios corruptos Pero no Un solo Solecito Ay si Es un escenario Corrupto Es un escenario Corrupto Si señores Pero no Vamos a ir a la corrupción Vamos a ir acá Que no me necesitan Entonces Está corrupto Pero no quiero ir a Escenarios corruptos Mucha gente Mucho enemigo Vamos a irla A dar A dar A la majestad ¿No? Ok vamos Ok vamos Ok Ok Dos mortos Nadie se da Oplanta Holy shit Ahora si Deben cuenta de todo Nada Todos se van Entonces Wow wow Me mataron Vamos 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 Toma Wow Maldito Sapo Sapo Vamos Te vas Vamos ¿Maldito el último? Bueno no sé si el último No no Se han varios Se han varios Se han varios Vale No pasa nada Este y este Wow Maldito Rata Se ponen que sale Alarmo O algo así Limpiar los Escampamentos Pues nada Sería matar 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 Y matar Falta uno Está en el suficiente Allá No puede Señores Pero destruyanlos Pues Ustedes no sirven Para nada Muy bien Wow ¿Quién me tiro De esto Ratones Vamos Y Vamos Chao Ya se verán que ese era el último Si Era la torre más alta Vale Vale Me quitará mucha sangre Sapos Vamos a A escudriñar los cuerpos A quitarle los suministros Lo que sea que tengan Que todos los suministros Siempre son más valiositos Aquí más cajones Perfecto 20 Skirlas Más Más dinerito Por todo lado Perfecto Por la diosa Vamos Bien Entonces a ver Si hay más Sininistros Escondidos Se pone que Ah Que hay uno Con este Más Skirlas Perfecto Y se pone Que aquí hay uno Arriba Hacia atrás No tengo espacio No tengo espacio Si Aquí hay uno Pero aquí está Este también es un cajoncito Perfecto Y que más se nos queda Creo que no se nos queda Nada más No Contenedor de lumbare No lo necesito Y ahora Tenemos que ir a la torre más alta Vale Creo que lo de la torre más alta Es de donde veníamos ahora Donde estaba Al negrito La señora Aquí tenemos que ir a entregar La razón O algo así Supongo A ver si es cierto Yo creo que sí Paso caer Y llevar la razón Claro que sí Mientras tanto Vamos recolectando Maticas para 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 Mejorar nuestra Reserva de ¿Qué pues? Nuestra reserva de ¿Cómo es que es? De 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 primeros auxilios Ahí está Está mejorándole Ahí está la señora A avisarle que ya Los campamentos Se destruyeron Y te lo contó Los campamentos Ya son historia Ahora sigue El anillo de metal Sus altos muros Protegen al enemigo Si nos detectan Habrá que escalarlos Mientras Nos disparan Tengo otra idea Su base Tiene una Debilidad Si voy sola Podría aprovecharla Si lo consigo Abriré una brecha Para que toda la partida De guerra Puede atravesarla Es un buen plan Siempre y cuando Te acompañe Una cacique Debería dar gracias Por dos flechas Impacientes Por ser disparadas Si Barb Ve con Neiloy Como compañera De lanza Pero estate alerta Claro que si Lo haré Adelante Esperamos su señal La señal La señal De quien La señal Mía Seguir A Barb Vale Barb Muévete Muévete Nene Y una De estas Vale Pues sigamos A Barb Tengo que decir Sapo Vamos a seguir Al Serena Morena A ver Que lo que quiere Vamos A ganar Tienes un plan ¿No? Me has seguido Hasta aquí Incluso entraste En las ruinas Pensé que confiabas En mí Y confío Pero ¿Cómo sabías Que esa base Tiene un punto débil? Paciencia Barrow Pronto lo sabrás Panejito No Vamos a dejarlo Digo A ver Arriba Toma mi mano A ver Esa zona Bueno No es corrupta Pero veo Un enemigo Por toda Un enemigo Por toda La derecha Dice ¿Cómo que yo El de la derecha? ¿Cómo así? Vamos 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 a registrar Mientras él mata Se Y vamos Vamos a dejarla lista En las pociones Por si algo Tenemos las pociones Aquí para Coder Me imagino Yo Bien Bien muchacho Eso es Un duro Muchacho Bueno Por lo menos Ayuda a matar Por qué parecido Mucho Por todo Por todos lados No sé Si son A ver A ver A ver Suba Pero subase Niña No 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 Me quedo Difícil No puedo subir Pero ¿Cómo Subo Señora? Si ni siquiera Me deja subir A ver Ahí No No puedo subir Hay que tomárselo Con calma A ver Simplemente no puedo subir ¿Cómo me dice que suba? Me supone Se supone Que yo vengo De Bueno No sé De dónde Se supone Que aquí Justo aquí Ah Bueno 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 Ahora sí Bien Vale Descierta Me dice Vale 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 Vamos 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 Muertos Más Escucha algo grande Como a la izquierda A ver si Me equivoco Ahí ¿Ves ese refugio? ¿Ves esos corruptores? Concéntrate Barrel Ese refugio Está lleno De reservas De lumbre Si la aceptono La explosión Destruirá a los corruptores Y derribará el muro Una brecha Que los Noura Pueden atravesar Tenemos que acercarnos Desde aquí No le podemos dar Yo Me acercaré Tú Vuelve Cuéntale el plan A Zona Y dirígelos A esa parte del anillo Lo haré Y cuando el muro caiga Seré el primero En cruzar la brecha Lo único Que queda por hacer Es lograrlo Bueno Hay un recolector Abajo Si no hago ruido Será mucho más fácil Muy sexy Mente Nada Pero si esto Está lleno de gente Dicen no hacer ruido Pero eso Está lleno de gente Vamos ¿Dónde vas? Buen recorcito Vamos eso Y nos largamos Dice Y sin aburrido Mucho mejor Que nos hagamos ruido Entonces ¿No? Solo necesito un ángulo Para dispararle Alguien quiere echarle un ojo A este cadáver ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Creo que estamos bien No sé No sé No quiero alertar Al recolector Al recolector A ver Recolector gigante Allá Al fondo Este está corrupto Y la debilidad Es No sé Ataque de arriba Supongo No sé Esa flechita Que significa Es que la debilidad De la flechita De arriba Pero no sé Que significa A ver Mete un momento Aquí Vamos a analizar La situación En teoría Ya Lo tenemos Esto me servirá Bien Bien Tendría que poder Darle a la lumbre Desde aquí Bien Me vieron Se acabó Vamos a cargarnos El recolector Y este Vamos Toma Toma Vale Así vamos Por el recolector El amigo De nosotros Es acá Hola amigo Vamos 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 Estamos acabando Con este recolector Que es lo primero Es más fuerte De todos Así que A la verga Se va Vamos Nada de paciencia Nada de paciencia Nada de paciencia Ni Sin dolor Sin dolor Vamos 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 Bien Bien El último ataque Y se fue Y se fue Último ataque Último ataque Vamos Bien 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 Ese también se va Sapo Genial Ahora el resto Creo que lo podemos controlar Enemigos sencillitos Super bien Acá Perfecto Se desataque Yo ya ataque A los grandes Pero maten Que imbécil Chao 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 Ok Que tengo que hacer Salvarlo Ok Quien está atacando No sé Quien está atacando Matar a los sectarios De maquinas Los que ¿Sectarios? Que imbécil Vamos ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Vamos 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 Más 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 Bien Bien Creo que listo Chao ¿Falta más? Que la madre Vele por nuestra victoria Deuda de sangre pagada Recordemos este día Valientes Nora Que la diosa Oiga tus palabras Sí Recordemos esto Prepárense para abandonar este lugar Que sus lanzas y flechas caigan sobre los herejes Están contaminados Como estas ruinas Vale Así que ganamos una misióncita más Ya no volverán a matar Vamos a Hacia toda esa gente A ver que nos dejan Tal vez nos dejan cositas valiosas Una moneda rara Vamos A rescarlas A rescarlas La tinta ya la tengo a tope Así que no pasa nada Dos cabales acá Vamos a checarlo rápidamente Bien Se acabó lo de viajar ligera Vale Creo que por ahora estamos Full Eres una guerrera capaz Eloy Rust te entrenó bien ¿Lo conociste? Hace mucho Lo suficiente como para saber que era un buen hombre Entonces, ¿por qué lo expulsaron? ¿Qué crimen cometió? Ojalá pudiera decírtelo Pero parece que solo las matriarcas conocen esa historia Eso dicen En fin Debería ponerme en marcha Gracias, Eloy Que la madre bendiga tus viajes A donde quiera que te lleven Gracias Vamos a ir recolectando suministros Por aquí, por acá Todos lados nos están dejando dinerito Que bien Y pociones también A ver, vale Entonces son amigos, se supone Se supone que no hay nada más por acá Que me estoy partiendo Aquí dice que hay un tarrito Y es ese tarrito Y me están partiendo bastante aquí Acá hay más cosas Se supone Vale, pues muchachos Se supone que es una de las misiones principales No creo Si destruiré estos Y me quedé sin munición de De eléctrico Así vamos a hacer unas cuantas Unas nueve Misiones principal Ah, sí, nomás tengo la principal Que es Ciudad del Sol Que era la que tenía Sí Zonas corrompidas Vale, ya tenemos las zonas corrompidas Coleccionables también Tengo seis puntos de habilidad A ver Esa es tres Y esa es tres Yo no voy a hacer esta Porque la necesito El ataque al líder Que Marte ataque al líder De una Lo necesito obligado Así que Nos quedamos con ataque al líder Ahora sin serial Oh my god Oh my god Oh my La próxima misión Está a mil kilómetros De distancia Para serles más sincero Caldero Completado Está lejísimo Está súper lejos de esa misión A ver ¿Qué vamos a hacer? Ya no sé Ni siquiera qué hacer gente Hay muchas opciones Sí Pero no sé Cuál de todas El camino es Lejísimo Realmente lejos Bueno pues simplemente Vamos a ir avanzando Un poco más Bueno no voy a poder Llegar hasta allá Porque eso está En la PM A 4100 No sé cuántos pasos De aquí O sea estamos Estamos al otro lado Al mapa Prácticamente Para llegar De aquí a allá Yo veo casi que Impossible A las que no sepan Inglés Impossible Es imposible Entonces pues nada Vamos a seguir Caminando Vamos a ver Nos encontramos Por aquí Si encontramos Algo interesante Pues lo cogemos Vamos haciendo Misióncitas Allí random Pero no vamos a A hacer esa misión Porque es que Aquí hay que lleguemos Lejísimos 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 Yo voy a hacer Lo de siempre Voy a Simplemente Cuando vea Esa partecita Así Lo que voy a hacer Es simplemente Explorar el mapa Recuerda Recompensas Hacer misiones Ay Hablar de cornudos Hacer misiones secundarias Y cositas Así que me den Pues más dinero ¿No? ¿Qué es esto? Vamos a hacer Vamos a ver Que de esta cosa azul Que hay una calavera Ahí No sé ¿Qué quiere decir? A ver Ah sí Ya los puedo matar De una A ver Cálmese señora Que se cálmen Que se cálmen Que se cálmen Está bien Wow Cálmese Quieto Quieto Aplicamos la inyección Al torito Bien Ahora sí Vamos a hacerla Bueno No sé Que es esa cosa Vamos a aprovechar Que estamos Aquí cerquita La cogemos O bueno No sé Ni siquiera Que es eso No sé Si es un lugar De entrenamiento O Una cosa Muy peligrosa Porque tiene una calavera Inicialmente Así que Tiene una calavera Quiere decir Así que La cosa Posiblemente Se va Es que dice Campamento De bandidos Ok 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 Campamento De bandidos Nuevo Campamento Fuerte de hueco Vale Supone que es Un campamento De bandidos O sea que hay Bandidos Ya entiendo Muy bien Vamos Wow Wow Lita Verga Veis Es que Se me persigue Al mes Señora Muy bien Vale Este campamento Está Jodido Está Jodido Aquí Vamos a dar Un pechazo Ahí Aguanta Aguanta A ver A ver A ver A ver Esas flechas Están malas Vamos a tirarle Flecha de solución A ver Le pegajonita En la cara En la cara Por lo menos No le hizo nada No Que asco A ver Una de fuego A ver Si le hace algo Pero ¿Cuál es la debilidad De esa cosa? Bueno No tiene debilidad ¿No? Bueno Vamos a hacer algo Vamos a retirarnos Porque esto Está un poco Tenso No vengo preparada Para la situación Y Pues nada Vamos a seguir Un poco más Hasta Por ese lugar Recolector Recolector Igneo Oh my god Recolector Debilidad Hielo Puedo respirar Tranquila Se supone Que Se supone Que va a ser El ataque El ataque R1 Y lo mato O como es Como me ve Un sendicram Que mentira Vamos Vamos Huelo Ok ¿Debilidad? ¿Qué? ¿Qué? Yo soy Alguien Que te va a ser No hay No hay Ay no... Vamos, ay... Eso, te la tragas... No sé si me sirve o no me sirve... Ok... Sería fácil... Si no estuviera buscando... No, no, no... No hice lo que quería... No era eso tampoco lo que quería... No fue un fracaso... Vale... Me tiré un madillero pero no sirvió para nada... No sé para qué es esto... Cuando hablan de debilidad no sé qué significa... Solo lo sé... Vamos, vamos... Vamos, vamos... No me aviso, no me aviso... No me aviso, no me aviso... Me falta un poquito de sangre... Le falta... Yo creo que no sea... Esos toques más lo mato ahí... Y te fuiste... Echendo que estábamos aquí cerca lo podíamos matar... Le recolectamos 25 de esquirlas... Muy bien... Nos dieron más dinerito las esquirlas... Aquí es el dinero... Básicamente es lo que nos sirve para comprar cosas... Así que creo que no lo hicimos tan mal... Igual... Miren... No nos gastó tanto... Tanto de medicina... Estuvo re bien... Mientras tanto vamos a seguir... A ver si nos sentamos a alguien por aquí... Algo por acá... Pero yo creo... ¿Qué es lo que suena? Un tambor... Un tambor... Vamos... Ahí hay aves... ¿Qué rayos? Hay aves... Hacia allá suena... Bueno... ¿Hay alguien con marido? No me voy a que arrancar... Vamos... Vamos a esa amiga... Vamos a esa amiga... Esa amiga... ¡Quieta! ¡Quieta! Ya... Ya te ayude... Y ahora que... Recibo a cambio... Me encantaría... Dime... Dime... Esa aquí... Vamos... A ver... Dime... ¿Cómo que no? Deme plata... La señora dijo que me agradecer con algo... Que no sé qué... Vale... ¿Qué me vas a dar? Dime... ¿Qué me vas a dar? Dime... ¿Qué me vas a dar? Eres un regalo de la madre... Gracias... Vale... ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Me da algo... Me da algo... Me da algo... No sé qué... No me da nada... Perdón... Ya que... Vamos... La señora la estaba matando... La intentamos... Bueno... La ayudamos... Realmente... La salvamos... Y... No nota nada... Dice... Ay... Que la madre suya... Me proteja... Zapa... Ahora no importa... Sigamos... Aquí hay unas aves... Lo guardaré para el camino... No tengo idea de qué es esta cosa... La habilidad de fuego... Bueno... Vamos... Esta... Se supone que las que están... Esta sabe la habilidad de estas aves es el fuego... Bueno pues nada... Vamos a tirarle fuego... Vamos... Vamos... Ahí... Ahí está... Es un mal día para uno de nosotros... Vale... Si... Si... Usan la tarjeta y yo... Lo parece... Vamos por ese... Nooo... ¡Dólar se ha ganado! ¡Vamos! 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 Ahí... Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¡Dónde está! 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 ¡Fuego! 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 ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡Me daño! ¡No! ¡Señora! Se aprovechan porque están volando, maldito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa, esa! ¡Vamos! ¡Impacto, impacto! ¡Ah, ya, ya! ¡La he matado! ¡Vale, vale! ¡Ya vamos bien! ¡Ay! ¡Pero tan fastidio! ¡Solo bien! ¡Esa es tan fastidioso! ¡Esa es llorada! ¡Esa es por metido! ¡Ay! ¡Esa es por metido! ¡Para! ¡Esa me muere de una! ¡Me muere de una! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Resistente! ¡Esta ave lo único que hace es tirar su hielito fastidioso! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Maldita! ¡Vamos! muy bien un poco más de cositas, cogimos extracción más cositas, genial bueno, pues así me matan me quitaron de de dos desgraciados animales bueno, ni siquiera son animales son máquinas desgraciadas máquinas hombre eso pone que era fáciles o algo así pero no, 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 nada que ver durísimo y tenemos que ir justo justo donde tenemos que ir tenemos que pasar por esas máquinas, pero yo creo que esta máquina la voy a controlar si señor para que pere contra la de allá hola es mía calma, calma, calma y ahora pelea contra la que esta allá arriba contra la que esta en la izquierda ya te daré uso a ver le damos a la otra ahí, llámale, llámale, llámale pelén, pelén, pelén a ver 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 bien guau buena esa nena eso es lo bueno de controlar máquinas ven tiene sus ventajas lo bueno es que también podemos controlar dientes de sable la parte de de máquinas la cuestión es que toca esas misiones secundarias para poder habilitar esas habilidades de control digamos así esos rangos de control aquí hay un vigía también la vamos a destruir eso va a hacer que se lo mató ah, son tan viejos vale ok, venga ok, ok, perdón, 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 ya me voy, ya me voy me largo, me largo me largo me largo me sube si me me sube si me me sube si me por acá había un diente de sable la otra vez y aquí vamos otra vez a estos los puedo controlar así que vamos a controlar uno de estos vamos a controlar a ese que nos ayude ok, ahora, 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 ahora no, 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 no no, 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 no no, no vamos, esto es bien pero se pueden aterrarnos aliados, ¿ve, veen? pero a la amiga ya la van a matar no, no importa, amigo, servirse mucho con leche mi respeto , hijo Pero chao Dolor Nos largamos Nos sirvió para lo que queríamos Que era usarlo para pelear Peleó, peleó valentemente Y me lo logró Lo que queríamos Era que matara a sus amigos Y listo, ya nos deshacemos A ver, traje ahí un No hubiera Ya lo usaré A esto no puedo corromperlo Todavía No los puedo corromper A ver Vamos a intentar corromperlo Si no me largo Chau, 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 ya me vieron Me largo Siguiente no voy a pelear No voy a pelear Pelear mientras esta gente Puedo ganarle el ship Sinceramente no quiero No quiero cortar tanto tiempo Vamos amigo vigía Ayúdame un poco Hay un amigo al frente Vayan matelo Vayan matelo Vayan matelo Vayan matelo Vamos a ver si puedo Minar dos No sé si pueda Vuelvan a lo suyo No puedes controlar Mientras cargas No, pero si puedo Me atrever a la valla Se supone ¿No? Vale A ver si podemos Le hará varios Genial Está genial Para más tarde Aquí tenemos a dos vigías Genial A ver si podemos Llamar a la atención De los grandotes De los recolectores Claro que el tren No creo que llegan Hasta acá ¿No? Vamos, vamos, vamos Venga para acá Venga para acá Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá 1 CMK No creo que se tenga RCPa acá A ver Me sigan un poco Que me sigan un poco 0 2 1 2 2 siganme, siganme ah, están peleando, están peleando, están peleando, bien, están peleando eso, bien, 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 bien logré, logré, logré lo que quería voy a estar buscando voy a estar peleando mis amigos, mis amigos bien, 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 bien ah vale ese por quererte paga lejos te voy a dominar, te voy a minar.. yo creo que voy a minar dos no? vaya 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 emprujame 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 vale 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 nooo no le puedo tener a uno ni nada Vaya ataque, vaya ataque, vaya ataque, vaya ataque 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 Amigo sigue atacando, el amigo se ha murido, me está muriendo, amigo, amigo, me salve, me salve, me salve Bueno, ya que Bueno, entonces suponete que el punto está seco Vamos a dejar que el amigo se refugie porque no pudo matarlos Mientras han tocado esquirlas y seguimos jugando cositas Aquí hay para recuperación Perfecto Se usó sonidos de animales grandes, es posible que Estamos acercando de pronto algún sitio de de animales grandes, de máquinas A ver si es cierto Tal vez si Se echó como caballos Se echó por todos lados A ver muchachos, pues ya recarrimos bastante, hicimos bastante en este Esta misióncita, bueno, hicimos una misión principal que era acabar con unas cosas Bueno, unas cositas demás Ya voy a seguir lo que les dije, voy a seguir entrenando No voy a pasar ninguna misión principal Todo lo que ustedes van a ver es prácticamente la misión, la Como tal, la, 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 el videojuego, ¿no? Vale, no voy a hacer secundarias durante los videos Solo los voy a hacer fuera de cámara para avanzar un poco, para conocer un poco más Y pues nada, no siendo más, muchachos los dejo, pasenla muy bien Espero lo hayan disfrutado Recuerden darle like, comentar, compartir Y cualquier cosita nos vemos en el próximo capítulo Hasta la vista, babies Chaos